En ese lugar, ni en capa, o que era el proleta, tú vos habas, americano. Tú vos habas, americano, americano, siéntame que yo lo hago. Tú vos habas, americano, siéntame que yo lo hago. Tú vos habas, americano, americano, siéntame que yo lo hago. Tú vos habas, americano, siéntame que yo lo hago. Y te dice, ¿por qué te anima a tu papá? Americano, americano, americano No tiene divisa, divisa, divisa Y no tiene divisa, no tiene papá Porque en la puerta tu papá Americano, americano, americano Siento me quito, papá Tu familia de la moda La luz de mi pies que es sola ¿Por qué te sienta distrúbal? ¿Por qué te anima a tu papá? No tiene divisa, divisa, divisa Y no tiene divisa, divisa Americano, americano, americano No tiene divisa, divisa Y no tiene papá Porque en la puerta tu papá Americano, americano ¡Gracias!